Si quieres PSN+, Xbox Live, créditos para Rainbow Six o juegos más baratos, no olvides acceder con el link que hay en la descripción para que te hagan un descuento. Aquí mi Willy, mi Willy, un comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver toda la información que nos trae este año 4 de Rainbow Six. Viene muy fuerte, muy potente y con mucho hype. Vamos a comenzar con este primer vídeo únicamente hablando de la hoja de rutas. Luego en vídeos posteriores a este os traeré los mapas nuevos, los reworks, el fuego amigo, la toxicidad, todo lo que han cambiado porque es una locura. El caso, vamos con la hoja de ruta, la tenéis ahí, bueno, ya la llevaréis viendo un rato. Tenemos en esta primera temporada de marzo a los dos operadores australianos que ya nos han comentado y el mapa que también hemos visto. Pero además tendremos a mitad de season un evento. No sabemos qué evento puede ser, ya sabéis que los eventos suelen ser como el de la Six Invitational. Puede ser un evento como fue el de Halloween o puede ser un evento del estilo. Así que no tenemos ni idea de qué evento se trata pero nos han dicho que vamos a tener evento seguro. Durante la Season 2, que viene a ser la temporada que se lanza aproximadamente sobre julio, tendremos a otro agente americano, estadounidense, la verdad es que tela. Y luego tendremos a un defensor de Dinamarca, curioso, bastante curioso. Tendremos un rework para el mapa de café que ya veremos, ya os digo, en otro vídeo que tengamos las imágenes y tal de cómo va a quedar café. Y tendremos también algo, ¿vale? Algo que no sabemos lo que es. Dicen que lo más seguro sea un evento también de mitad de temporada pero posiblemente también sea pues balance de operadores o bueno, pueden ser mil cosas. El caso, lo importante. Nuevo, o sea, mapa de rework de café, operador americano del norte de ataque y operador de Dinamarca. Season 3, chicos, ya sabéis, para septiembre más o menos. La más hypeada porque tenemos a Perú y a México. Creo que el peruano va a ser atacante y mexicano va a ser el defensor. Bueno, no sé si van a ser chico o chica. Pero de momento tenemos a dos latinoamericanos, por fin, que llevamos pidiendo los siglos. Los tenemos ya por fin aquí. Y por supuesto, un rework del mapa de canal. Yo creo que esto es lo que más hype me da. Dos operadores de habla hispana y además el rework de canal que yo llevo esperándolo siglos. Por fin lo vamos a tener aquí. Y por último, pasamos a la Season 4. Bueno, también tendremos eventos durante la Season 3. Pero no está confirmado de momento. Y en la Season 4 tendremos también eventos. Tendremos un rework del CEMEPARK, de mapa CEMEPARK. Por fin, tengo unas ganas también de que cambien ese mapa horribles. Porque es... O sea, horribles no. Tengo muchas ganas. Vaya, lo que es horrible es el mapa porque no lo soporto. Así que por fin, un rework. Y vamos a tener operadores. Uno de India, defensor de India, de ne pinta. Y un atacante de Kenia. O sea, bastante curioso. Bastante, bastante curioso. Tengo mucho hype por sobre todo la Season 3 y la Season 4. La 1 y la 2 no tanto. La 1 quizás por el mapa. Pero bueno, lo que más vamos a destacar es que solo vamos a introducir un nuevo mapa. Durante este año 4 solo vamos a tener un mapa nuevo. Y el resto, chicos, van a ser reworks y operadores, eso sí, de muchísimas nacionalidades. Así que espero que os haya gustado mucho esta info. Y no os perdáis los siguientes vídeos que vamos a publicar porque vienen jugosos. Nada más que añadir, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!